No, esto ya es de verdad, esto es de récord guine, te aseguro que esto va a la vuelta al mundo Insólito muchachos, esto es insólito Doble portonazo, dos bandas, ya lo adelantaba Giovanni Calderón Dos bandas que hicieron robar el mismo auto en Ñuñoa, dos O sea, dos bandas de delincuentes que salieron esa noche, salieron a trabajar ¡Pum! y se tomaron con el mismo cliente, dos A ver, ¿qué otra más tiene? Otra, funcionarios del ejército y carabineros disparan contra Camionetas que intentaron salir de Chile en Ito Cajón Esto es la frontera con Bolivia, ¿qué más tenemos? Alerta por aviso de bomba en varios tribunales de Chile en medio de operativos por Tren de Aragua ¿Cómo, cómo, qué te parece, Mervi? O para partir suave, digamos Claro, suave, suave Bueno, es que estas son las... Aviso de bomba Es que yo creo que estas son las sensaciones Estas son las percepciones Es que lo que pasa es que el problema es que la gente lee mucho el diario Porque si usted lee el diario va a creer que vivimos en un país terrible Pero en verdad no es tan así Lo que tiene que hacer es no leer el diario Y si llueve, haga sopa y pilla Y está todo solucionado Yo creo que por ahí nos tenemos que ir Porque esto es real Esto no son sensaciones Aquí hay personas Es más, aquí tenemos el cómo, la última noticia Se termina amenazando a los que supuestamente deben poner el cascabel al gato O sea, aquí tenemos los gatos sueltos, sin cascabeles Y es decir, los ratones están de fiesta Es que tú tienes en el wall acá Esto es insólito Esto es de verdad de no creer O sea, dos bandas Dos bandas estaban asaltando a la misma persona Yo creo que tienen que ir a jugar al loto Precisamente yo por eso quise referirme al tema de las cárceles A las propuestas Que me alegro que el senador Bianchi Que en esto yo destaco la labor parlamentaria del senador Bianchi Muy aterrizado, muy en contacto con la comunidad Fíjate que la solución que propone el gobierno para esto Es la creación de un ministerio El ministerio de Seguridad Pública Y uno diría, bueno, entonces el ministerio del interior, ¿qué? ¿Qué va a hacer el ministerio del interior? Y a la ministra todavía no se le ocurre nada mejor que decir Mire, vamos a darle facultades de mini presidentes A los delegados presidenciales A los gobernadores regionales Que son elegidos por voto popular Y al ministerio del interior le vamos a dar unas facultades de coordinación del resto de la pandemia No se entiende la existencia del ministerio del interior Si tenemos gobernadores regionales a cargo Elegidos por la gente a cargo de las regiones Y un ministerio dedicado específicamente a la seguridad Porque esos son los dos ámbitos de desarrollo del ministerio del interior Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué es lo que ya no es la primera vez? ¿Hay quien mandaría el Seremia de Seguridad, el gobernador? O sea, se supone que además en materia de seguridad quieren regionalizarlo Quieren tener el Seremia de Seguridad Lo que hace el gobierno es duplicar funciones ¿Para qué inventan? Realmente, mira, es tal la locura Que la ministra Tobá lo que está planteando es totalmente contradictorio Por una parte, mejoremos las competencias Démosle más competencias a los gobernadores regionales Y por otra, mantengamos el ministerio del interior Entonces, eso es incompatible O sea, tenemos que darnos cuenta Y el gobierno quiere además condonar el CAE O sea, quiere tener otro ministerio Pagarle a más gente que esté en el gobierno Y además condonar el CAE Entonces, yo creo que llegó el momento Y con esto termino, Gonzalo De tomarse la política en serio Y de que el gobierno empiece a hacer propuestas en serio Lo del CAE es un engaño a los deudores Después lo vamos a desarrollar seguramente ¿El Carin Bianchi? Sí, respecto a este tema de los delincuentes Claro, hay una sobrepoblación de delincuentes Pareciera por solo a la gente buena Pero la última imagen de los tribunales Que si bien es cierto, claro, no pasó nada Para mí es un llamado alerta De lo que está ocurriendo en este país Cuando matan carabineros Y lo dije en este mismo programa antes Pasa después tribunales Van a pasar a los políticos Van a pasar a una serie de instituciones En las cuales van a empezar las amenazas Y eso es lo preocupante Estas ya son las alertas Este es el modo perandi que tienen las bandas Que tienen narcotráfico De empezar a amenazar Entonces, a mí me... Yo me quedo con esta imagen Porque esto... Yo no quisiera que luego se transforme En bombas de verdad Fiscal de Arica Vincula llamado de aviso de bomba Al juicio que se lleva contra los gallegos Tenemos que tomarlo seriamente A ver, Pierre Gentili A ver, dos cosas sobre el tema Lo primero es que Creo que ese cuestionamiento Como que a un sector del país No le importara la delincuencia No se diera cuenta que existe La verdad es que no me parece Toda vez que Con matices, sin duda Y así es de público conocimiento Pero aún dentro de esos matices No hay sector político Que no tenga la seguridad Como una preocupación Distinto es que tengamos diferencia En cómo se aborda Pero creo de eso De que aquí estamos Los que nos preocupamos La justicia De la delincuencia de ya no Me parece que Que no le hace bien al debate Y por otra parte Creo además Que en el caso del CAE Al cual se han referido Creo que aquí tenemos que mirarlo Desde tres perspectivas La primera Es que Sin perjuicio De que los intereses del CAE Son muy altos Cuando yo ingresé a la universidad El año 96 En la prehistoria Si uno no entraba A una universidad pública Con opción de crédito Con crédito fiscal No podía estudiar Yo vi muchos compañeros míos Que a los dos meses Se iban de la universidad Porque no había crédito fiscal Yo estudié con crédito fiscal Entonces el CAE Vino a ser una respuesta Pero con un interés Que a lo mejor Podemos evaluarlo Entonces Hay que hablar De condonación del CAE O hablemos de Programas de pago Más razonables Con un interés distinto O cómo vamos a financiar La educación pública Pero el solo titular De condonación del CAE A propósito de las carencias Y del momento en que vivimos Creo que es Políticamente Súper inapropiado A ver, Rocío Sí, yo quiero agregar O sea, Natalia dice Que claro Que cómo ponemos Que a un sector Le interesa la seguridad Y a otro no Pero al sector de ustedes Deberían mostrar Que les interesa La seguridad Porque cómo combatimos Esto que estamos viendo Que pasó ahora Que por suerte Todavía nos sorprende Si es que al mismo tiempo Creamos un ministerio En que se van a gastar 7500 millones Al año Más burocracia Más Estado Al mismo tiempo Al mismo tiempo Se indultan delincuentes Al mismo tiempo Se dan pensiones de gracia Al mismo tiempo Se retiran querellas Por ley de seguridad Interior del Estado Entonces Es totalmente Inconsistente Estamos súper preocupados Por la seguridad Espérate En la convención Constitucional A los que llamaron No sé si todos Los del panel Del frente Creo que todos A votar a prueba Les dábamos derechos políticos A los delincuentes O sea Los delincuentes condenados Podían votar Y podían ser electos Entonces es como No, no es broma O sea Porque hagamos memoria A ver, por favor A ver, recuérdame eso Esto fue en septiembre Del 2022 No pasé tanto tiempo Mamarracho 1 Mamarracho 1 Y entonces aquí estaba Un sector Distrito Colina 1 Ponte tú Es que es cierto Gonzalo Si es para la risa Pero es verdad Entonces ¿Cómo uno puede creer Que están preocupados Por la seguridad Si el remedio es Ahora como para La cuenta pública El cuenta cuento Es el ministerio de la seguridad Cuando todas Le preguntaron En una exposición Si estaba de acuerdo Con el ministerio de seguridad Estaba chocha con esto Porque era muy demandante La tarea de seguridad En el ministerio del interior Lo dijo textual Muy demandante Porque tenía que coordinar Muchos organismos Entonces ¿Por qué no lo pensó Un poquito antes De recibir este cargo De evitar este cargo Entonces No se entiende Un sector Lo que dice la Natalia No Pero Gonzalo Hagamos Un puntito Vale Porfa Pero hagamos La institucionalidad Del ministerio de seguridad Es algo que se viene conversando Incluso Que tenemos Hubo proyectos Durante el gobierno Presidente Piñera Esto quiere decir Que el Eso no lo convierte En una buena idea No Pero que el estado Entiende Que para ciertas cosas Que crecen Y que están En el estado En que están Hay que tener Una institucionalidad Especializada ¿Por qué? Porque por el lado El ministerio del interior Hay que coordinar A los actores Públicos y regionales Y aquí quiero hacer Un punto medio pedagógico Pero me parece importante No se le va a dar Atribuciones A los gobernadores Electos de seguridad Por una razón Muy sencilla Porque constitucionalmente La seguridad Es algo que no se puede Descentralizar Que pertenece Al poder central Y en este caso A la figura presidencial De modo de que Hoy día Chile No puede Transferir esa competencia Los gobernadores Pueden hacer infraestructura Trabajar por sus comunidades Elaborar planes Programas, etc Pero la definición De quien mandata A las policías Es algo que en Chile No está pensado Descentralizar Sí, mira Lo primero es como Aclarar algunas cosas Y yo creo Para que Giovanni No quede Normalmente como ignorante ¿Cierto? Primero que La propuesta de seguridad Eso lo presentó El gobierno de Sebastián Piñera Debería saberlo Porque trabaja en el Congreso Entonces En ese ingreso Él dice Que acá el gobierno Hizo la propuesta No, lo presentó Pero bueno Pensé que sabía Pero bueno Le interesa atacar Cierto el gobierno Y decir que acá El Ministerio de Seguridad No Son propuestas Y discusiones Que se llevan hace años Cierto en materia de seguridad Primero el tema De delincuencia Veamos inclusive El presupuesto Que se da por inyección Por ejemplo a Carabinero Cero coma O sea El 5% de inyección En recursos Más cierto A Carabinero Y el gobierno De Sebastián Piñera Fueron cero coma tres Ya Esos son datos Porque parece que sintiera Como quien quiere Que a Chile le vaya mal Para poder tener un punto Algo de que hablar Motivos para hablar de política Y pegarle al gobierno Eso es lo que yo veo Un poco de desesperación Ahora Hablar del proceso constituyente Súperenlo Ya Eso ya pasó Entonces En esa información Si por ejemplo Fue del propuesto Y quien propuso Incluso El ministerio de seguridad Quien propuso también Que estaba en el ministerio del interior También fue de tu partido Rodrigo Delgado De tu partido El corrupto Todo eso Que se lia contigo Ya El también Hizo la presentación Respecto a ese ministerio de seguridad Entonces En un momento El me dice Que yo me lio Con delincuentes Y el minita Con los de corrupción Y acá viene a hablar De política también Entonces Simplemente Quise hacer esa declaración Para que nuevamente Giovanni No quede como ignorante En los paneles políticos A ver Giovanni Sí No Yo le voy a bajar dos cambios Yo te invito Valeria De verdad Te lo digo honestamente Fuera de todo Comentario Digamos Show O lo que quieras A elevar el nivel del debate Te lo digo Te lo digo en serio Con datos Tratándome Con datos No Tratando de ignorante A tu adversario político No estás elevando Tú has visto Como me has tratado En otro debate Yo recuerdo perfectamente Con insultos ¿Has visto los insultos? No insultos Te lo recuerdo Sí Te dije que eras una miseria humana Porque estabas atacando Porque estabas atacando Te voy a pedir Que levante el debate Y sí Yo la escucho con toda paciencia Pero no me trates mal a mí Yo la escucho con toda paciencia No Yo con usted señor Usted desde que me dijo Misera política Se dio cuenta De que usted Es un ignorante Y solamente Quise aclarar Para que tengas información Así como fidedigna No más opinión Yo te traté de miseria humana Porque tú atacaste Al senador Javier Macaya Por el caso En que estabas Siendo procesado Su padre Y a mí me parece Te pido disculpas De hecho Porque en realidad No debía haberlo hecho Pero a mí eso Sí me parece De muy baja estofa Eso quiero aclarar Segundo Segundo Pero Valeria Por favor Yo te escucho con paciencia Te estoy pidiendo disculpas Te estoy tratando De hacer elevar el debate Primera cosa Segunda cosa No soy ningún ignorante Porque yo no he dicho Que el proyecto Del Ministerio de Seguridad Pública Haya sido promovido Por este gobierno Lo que yo dije fue La solución Que propone este gobierno Para los problemas De seguridad Es el Ministerio De Seguridad Pública Eso es muy distinto Porque hay otras soluciones Y hay varias cosas Que me parecen graves De lo que tú dices Tú tratas de delincuente A Rodrigo Delgado Rodrigo Delgado No tiene ninguna causa Ninguna Absolutamente ninguna Tú tratas de delincuente Al alcalde Al alcalde Rodolfo Carter Que es panelista De este programa No tiene ninguna causa En curso Por ninguna Por ninguna irregularidad Entonces yo te invito Valeria De verdad Con calma Con tranquilidad Con los años Es tan implicado en corrupción Déjame terminar por favor Con los años Con los años Con los años Que me da la experiencia Que creo yo Que es lo que le falta A tu sector político Eleva el nivel del debate O tu sector político Va a terminar mal Como todo parece indicar Y termino con esto Yo quiero suscribir 100% Lo que dice Natalia Pergentili 100% Todo Partiendo por esta Dicotomía de Usted defiende la seguridad Nosotros no Pero yo también pido Reciprocidad También se dice Por ejemplo No, la derecha No defiende nunca A los trabajadores No defiende Yo nunca he dicho eso No, tú no Yo sé Yo sé que no Yo sé que no Natalia Estoy diciendo Es el discurso Tradicional de la izquierda En el debate político Suele producirse esto De que un sector Defiende determinados temas Y otro sector defiende Y no es así Todos los sectores políticos Tienen atención Por todos los temas Y respecto al CAE Estoy completamente de acuerdo Contigo Natalia Yo también estudié Con crédito universitario Mis padres Yo ya he contado la historia Mil veces Mi papá no terminó La educación básica Mi mamá era dueña de casa Y estudié con crédito fiscal Lo pagué Con mi devolución de impuestas Desde el primer año Desde el primer año Que fui titulado Y hartos años se pagaba Y hartos años que se pagaba Y esa es la razón Por la cual yo considero Y después profundizaremos Que el problema del CAE No es solo un problema económico Sino que es un problema moral A ver, Cecilia Valdés Sí, solo para situar El tema del Ministerio del Interior Que efectivamente lo reconoce Giovanni Esto es una propuesta Que viene de antes Y yo creo que Más de Más gobiernos que Incluso Todos los gobiernos Han estado de acuerdo en esto La figura del Ministro del Interior En Chile Se concibe como El jefe de gabinete Del gobierno Es así cuando asume Además como reemplazo Del presidente de la república Cuando Cuando el presidente de la república Se ausenta del país Y tiene Y tiene una labor Bien contundente Que es la coordinación De todo el país En todos los sectores En todas las carteras políticas Que tiene el gobierno Eso Que no tiene Mucho que ver Con el tema de seguridad Porque efectivamente No hay especialización En este ministerio Es lo que se pretende lograr Creando el Ministerio de Seguridad Y siempre se dijo esto Y siempre Yo escuché Que todos estábamos de acuerdo En esto Entonces Ahora No, pero verdad Que yo Es cierto que escuchaba Que estábamos todos de acuerdo En esto Porque Sí, pero no puedes eliminar Un ministerio de interior O sea Bueno El eliminar Y eliminar Y eliminar Para dejar de atender A los usuarios A mí no me parece Y esa es otra discusión Y esa es otra discusión Pero yo creo Sí Que con el crimen organizado Con el narcotráfico Que se ha metido Tanto en nuestro país Sí Tiene que haber En el tema de seguridad Gente especializada Que aborde esto Y yo creo Que ese es el sentido De este Ministerio de Seguridad Y claro Que se tienen que Destinar recursos Porque Porque sin recursos No puede funcionar Entonces Cuando se quiere Achicar el Estado Quizás hay que preocuparse De temas Un poco Menos importantes De que se reclama Porque si yo reclamo Todo el rato Por la seguridad Y la seguridad Y este gobierno No se hace caso Y no estoy de acuerdo Con un ministerio de seguridad Que va a tener especialistas Es como ilógico Es como ilógico Es incoherente Aldo 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 Muy cortito No quiero que se pierda Una información Que se dio al comienzo De este segmento En el espacio Cuando vimos Pero como es posible Que dos bandas de delincuentes Estén prendiendo el mismo auto ¿Saben por qué se produce eso? Les voy a explicar Porque las dos bandas Reciben el mismo encargo ¿Cómo funciona esto? Les voy a explicar Eso me interesa A ver Duque Claro porque Como dos bandas Llega el encargo Generalmente desde Bolivia Hoy necesitamos un vehículo Tal marca Tal modelo Lo requiere el día jueves Acá En La Paz O en Cochabamba O en Chukisaca A tal hora Perfecto Entonces llega el encargo Y salen varios A buscarlo El primero que llega con el auto Ese cobra Ese cobra Entonces ¿Qué hace el delincuente? Contrata A los operadores Que se llama O sea los menores de edad Entre 13 y 16 años Porque saben que La cárcel es más liviana Entonces salen Los buscan Los contratan Y salen 5, 6, 7 equipos A buscar el auto El primero que lo encuentra Es el que se lo va a llevar Al recetador Que a su vez Se encarga de llevarlo Al norte Por eso es que Yo lo relaciono Y les quiero explicar esto Como tema de pedagogía No sé No digo penal Pero para que vean Cómo funciona Entonces ese En 24 horas 27 horas Ese auto está cruzando La frontera Rápidamente Y es vendido ¿Ha intercambiado ¿Por qué? ¿Por dinero? No Por cocaína Exactamente Magdalena Entonces El negocio es redondo ¿Qué haría yo? Es para explicarle Cómo funcionó Este sistema ¿Por qué se está Perdiendo el auto? Y culmino Muy breve Gonzalo Para explicarles Una sola cosa Cuando se produce Este fenómeno Esta guerra Entre bandas Generalmente Dirime Un tercero Quien decide Bueno A usted se lo encargué Por lo tanto A usted A usted Lo voy a pagar Entonces Esta dinámica Que se está produciendo Y explica lo que pasó En el norte Recién Cuando Craineros Intercepta A balazos Una camioneta Que iba saliendo Precisamente ¿Por qué se enfrentan A balazos? La pregunta es Bueno entonces ¿Por qué no los dejan Dejan el auto gotado ahí? Porque es mucha la plata Que está en juego Lo que están cobrando Por eso están dispuestos A arriesgarse Y este piloto Que llega a Chile Este Llega el auto Hasta cierto punto En el norte Después cruza Un piloto Boliviano Un chofer Un piloto Un chofer Que conoce El paso fronterizo Y eso lo cruza Entonces el conductor chileno Se baja y sale libre Porque no lo ven Arrilla del auto Así operan O sea Por favor Esta es la dinámica Y la forma En que está operando El negocio Ahora bien Último Aquí vemos Atrás En pantalla Aldo Estos encargos De bandas Que dicen Necesito un auto De tal y tales características Opera también Para otras cosas Necesito No sé Joya Necesito Se entiende Oro Alquilo Se compran Tantos gramos De oro Tales características Se encarga Entonces La banda Adquiere acá Ilícitamente Se lo entrega Un receptador Que lo transporta Y el piloto boliviano Entra a Chile Y él cruza el vehículo Y él cruza el encargo Entonces el delincuente chileno Queda libre Porque no lo pillan con nada O sea Así Y están Operando Gonzalo Así Y otra cosa Acaban de encontrarle a las esposas En la Aún Aquí está Encuentran llave Para abrir esposas En celda del líder De los gallegos En la cárcel de máxima seguridad O sea En la cárcel de máxima seguridad De Santiago Encuentran las llaves De las esposas En una celda ¿Cómo se ingresa esto? ¿Pero qué es esto? No Aldo Aldo Explícame esto Esto por ejemplo Esto no es primera vez ¿Qué ocurre Gonzalo? ¿Saben dónde ingresó la otra vez Una llave para abrir Una medida de seguridad? Dentro de una hamburguesa Dentro de una hamburguesa Y voy a decir un detalle Muy violento esta noche Pero que es así ¿Saben dónde suena ingresar la llave? Dígalo Bueno En deposiciones humanas Las deposiciones humanas Entonces Entra una persona Que ha ingerido Este dispositivo Pasa al servicio higiénico Y después entra al interno Y rescata la llave Así opera O sea Es uno de los métodos Que se utiliza Para ingresar este tipo de elementos A la cárcel Y por eso es que La labor de gendarmería Es tan importante Y yo siempre he dicho Es heroica Si no fortalecemos Gendarmería El combate al delito Es imposible Gendarmería es fundamental ¿Cuánto sabe Aldo? De verdad A ver Mervio lo yo a nivel Agregar un dato Que acá hay una cuestión Detrás de esto Vamos a entrar en una crisis carcelaria Ya estamos en una crisis carcelaria Hace mucho rato Pero Giovanni En cualquier momento De adentro de una cárcel Se toman un No sé Antofagasta Bueno No nos olvidemos Que hay una cuestión ideológica Por parte Eso es lo que quería hacer delante Distinguir Hay dos sectores En el gobierno Si todos sabemos Una izquierda más Democrática Más razonable Que si Y una izquierda Otra izquierda Bueno que era un poquito El tuit de Baito Orsini Pócalo atrás Y busqué por el paralelo A raíz digamos De estas dos almas Cierto Del chico de 13 años Dice Duele la indolencia Generalizada Desde todos los sectores Políticos Y en la opinión pública Ningún niño Nace delincuente Cuando una persona De 13 años Comete un delito Que me fallamos Fuimos todos Bueno pero hay que hacer Un reconocimiento Gonzalo Gonzalo Hay que hacer un reconocimiento Porque la diputada Orsini Si que sabe delincuencia juvenil Así que digamos que Por lo menos sabe digamos Pero espérate Quería Ya fallaron todos Si yo quería terminar Ahí fallamos también Ahí fallamos también Quería terminar con este tema Hay No hay que olvidarse Que había un tema No sé si lo hay todavía Porque el gobierno Da tantas volteretas Ideológico contra la concesión De cárceles Contra las cárceles concesionadas El ministro Cordero Habló de concesionar cárceles El ministro Cordero Bueno En el programa de gobierno Y en el mamarracho 1 Pero cuando concesionaron Se prohibía la concesión De obras públicas Entre otras en esta materia Entonces No nos olvidemos de eso Ahí yo quiero marcar un punto Porque recién Valeria dijo No, no vuelvan a hablar Del mamarracho Si eso ya pasó No, no, no Eso es tremendamente importante Valeria Porque los deseos Los dejaron por escrito Nosotros tenemos súper claro Lo que querían A ver El sector tuyo En particular Porque aquí estamos hablando Y de otros sectores más radicales Romantizaron la violencia Usaron la violencia Hablaron de todos los delincuentes Como si fuesen víctimas Y lo digo así Sí Viz con ese Viz Estoy terminando A ver Déjame terminar Víctima Frente amplio Es decir Tremendo No, frente amplio Frente amplio Comunista y comunista Pantalones cortos La misma cosa Básicamente Le sirvió Lo sirvió Lo usaron Recibieron a la primera línea Con aplausos Aquí no nos vengan a decir Que hay un sector Y yo entiendo que la Natalia Trata de marcar el punto Y que hay un sector Que le importó Pero a ese sector Que le importó Con tal de estar en el poder También duerme con el enemigo Hace rato En la misma cama Y no tiene ningún problema Entonces ahora trata de marcar la diferencia Claramente Todas las leyes de seguridad Que hoy día se están aprobando Hoy día se están aprobando Cuando no eran gobierno Y eran oposición Que hablan hoy día Que la oposición De alguna manera No los ayuda Las votaron todas en contra ¿Por qué? Porque sabían Que por mérito No llegaban al poder ¿Y qué necesitaban? Río revuelto ¿Para qué? Ganancia pescadores Y ahí están los pescadores No vengan aquí con el cuento De que les importaba Lo que nunca jamás Les importó La zanja Escándalo Es escándalo mortal A ver En muchos lugares se usa Y a ver Y aquí tenemos Y lo vuelvo a repetir Con mis palabras Porque se polarizó Yo lo dije una vez Y parece que gustó Cueca en pelota Eso es lo que tenemos Una cueca en pelota Fronteras permeables A ver ¿Qué país civilizado Tiene fronteras permeables? No puede tenerlas Esto realmente Se desbordó Y se desbordó Porque en el momento Que se debió Haber hecho cosas No se hizo O sea Aquí teníamos una herida Y hoy día tenemos gangrena Magna Sin zanja Ahora Sin zanja Disminuyó el ingreso Pero 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 quiero ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? 2022-2023 ¿Pero por qué pasa? Porque las propuestas Como zanja y todo Pero eso yo digo Si queremos hablar Si queremos hablar en serio Por ejemplo Hablemos de recursos En serio Hablemos de pacto fiscal Hablemos de presupuesto Hablemos de inyecciones Hablemos de royal Y si queremos hablar en serio Hablemos de plata Hablemos de plata Si queremos hablar en serio Hablemos de plata Ah no 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 Ah no Ustedes piensan que acá Sin plata se logran las cosas Con la plata que tienen 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 Millones de pesos Al año ¿Son para qué? Para contratar a los amigos Para hacer desaparecer plata O vaya O vaya a fortalecer El gendarmería Saber de la burocracia estatal ¿Por qué mejor le pasa a esto? ¿Por qué mejor le pasa a esto? O sea Gonzalo No hay ninguna intención De darle un bono trimestral A los carabineros Que propusieron En el aniversario Hace unos días A Chay Vallejo No va a buscar otras medidas No hay plata para eso Pero si hay plata Para crear un ministerio Para contratar a los amigos Y no voy a Y Valeria Y lo otro que te quería decir Valeria Valeria Lo otro que te quería contestar Lo otro que te quería contestar Sobre este punto Es que yo Yo No voy a superar nunca Lo que hicieron Con la convención constitucional Yo espero que las personas Que nos oyen Y los paneles De personas sensatas Hagan esta memoria La memoria Hay que mantenerla viva Ustedes son especialistas Por lo demás Porque están hablando ¿Les gusta hablar De 50 años? Claro Lo que les conviene Lo que les conviene Y no voy a olvidar Y no voy a olvidar Y no voy a olvidar nunca Y espero que nadie lo olvide No solamente Que estaban ahí fomentando Que los delincuentes Tuvieran derechos políticos Sino que además Eliminaron Por esta refundación De carabineros ¿Se acuerdan? Cuando servía Como dice la Maida La violencia Y también la corrupción Antes de ser gobierno Cuando servía Cuando la validan Para llegar al poder Entonces carabineros No existía en la constitución Que tú defendía Y que tú llamaste A votar a prueba Y además contemplaba Una docena De sistemas judiciales Ni más ni menos Que eso seguramente Iba a resolver Estos problemas Que estamos viendo hoy día Así que no lo olviden Auditores Ahora Karim Bianchi ¿Qué pasa aquí? Cecilia Perdona Solo Y bien cortito Porque esta frustración Que tienes tú Por la Los frustrados Deberían ser ustedes Que impulsaron un mamarrato Yo estoy feliz Que no se haya aprobado Tranquila Ya, ya Que está hablando Muchacho Está hablando Cecilia A ver Cecilia Pero escúchame No te enojes Antes que termine Esa frustración Que sienten ustedes Con esta primera Propuesta constitucional Nosotros la sentimos Con la segunda Propuesta constitucional Que la verdad Que quitaba Derecho A los ciudadanos Más que Los entregaba Y los validaba Pero esa discusión Como dicen acá Es una discusión Que ya pasó Y lamentablemente Se perdió la oportunidad Lo que yo quiero decir Es que Y vuelvo a repetir Que la idea De este ministerio De seguridad No es la que tú dices Contratar a los amigos Sí Pero eso es una caricatura Que no ayuda Al debate Político Más serio Si tampoco La ironía Tampoco ayuda en eso Mira Empezó en la frontera La vigilancia 24-7 Yo creo que Ese es un En la frontera En Colchane Hoy día Habló el alcalde El alcalde Dijo que estaba Súper Súper más tranquilo Con esto Y que esperaba Que así como Ha pasado En estos meses Fuera bajando El tipo de inmigración Ilegal Más presupuesto Ustedes mismos Sus parlamentarios Han colaborado En aprobar leyes En el ámbito De seguridad Porque solo No podríamos Aprobarlo Y a mí Y a mí me parece Que eso es Colaborar también Con el tema De seguridad Entonces Era un proyecto nuestro Bueno La ley No importa más Era nuestra Ya pero Pero ya Esto es que Los que colaboran Son ustedes Quien avanza más Pero no Sí porque la vez pasada Esas mismas leyes Se presentaron Y no se aprobaron Pero déjame terminar Magdalena Porque estoy hablando Es que estoy hablando Está bien Porque estoy hablando Disculpa Disculpa Yo les digo Entonces Las leyes Que ayudaron Ustedes a aprobar No tienen ningún sentido Ningún sentido O sea No funciona O sea No se ha avanzado nada El aumento presupuestario Que también se aprobaba En el Congreso Tampoco tiene ningún sentido Nada La propuesta Que apoyó Sebastián Piñera De este Ministerio de Seguridad No tiene ningún sentido Entonces Estamos en punto cero Entonces Es una incoherencia Que es difícil Seguirle Yo voy a aclarar la incoherencia Porque de hecho Enante dijiste algo parecido Lo primero que quiero decirle Con todo afecto ciudadano A Valeria Y a Cecilia Es que el intento De refundación de Chile El haber avalado la violencia Y el intento de golpe de Estado El 2019 Es sin perdón Ni olvido Para todos Para todos Los que vivimos Esa experiencia Va a ser Sin perdón Ni olvido Y a las fuerzas políticas 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 Que apoyaron Ese acto de violencia Les va a costar El resto De su existencia Porque no se lo vamos a perdonar Nunca Y ahora te voy a aclarar Tu confusión Cecilia Ahora te voy a aclarar Tu confusión Mi problema no es Con el Ministerio de Seguridad Yo La explicación más clara Con la pausa Que la caracteriza La ha habido Natalia Piergentili El Ministerio del Interior Tiene constitucionalmente La función De proteger la seguridad De los ciudadanos Por lo tanto Es algo que no se puede Descentralizar La contradicción es Mantener el Ministerio del Interior Si estás entregando Una competencia A un nuevo ministerio En circunstancia De que La estructura política Que coordina El Ministerio del Interior El Ministerio del Interior Hace dos cosas Coordina políticamente Y tiene cargo La seguridad Le va a enchargar La seguridad A otro ministerio Y la coordinación política Está entregada A los gobiernos regionales Si estás fortaleciendo Los gobiernos regionales Si vas a tener Un mini presidente Como dijo Carolina Toa ¿Para qué vas a mantener Dos ministerios? ¿Sabes lo que está proponiendo Carolina Toa? Que el Ministro del Interior La ministra en este caso Se transforme En una especie De jefe de gabinete O sea Lo que yo voy a hacer Voy a llamar a una reunión Una vez a la semana Al resto de los ministros Es función que ya la tiene Además por lo demás Entonces Ese es el punto No es estar en contra De un ministerio especializado Sino en duplicar La institucionalidad ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Que lo expliquen Si lo que tiene Es la duplicidad De función Hoy día El Ministerio del Interior Y lo que se entiende Por este nuevo ministerio Es separar Esa duplicidad De función A ver Karim Dos temas Volviendo como No al pasado Pero Uno es En lo que se tocó El CAE Que eso me parece Que es como Es un tema de manual Que está haciendo El presidente Boric Ya nos vamos a meter Es un tema de manual Porque se viene No es cierto Su anuncio Y no hay anuncio Su cuenta pública No tiene Ni para atrás Ni para adelante Entonces No hay cuenta pública Este gobierno No va a hacer Ninguna reforma En la que están Son reformas Flaquita Escuálida Entonces Detrás de El pobre perro Matapaco Después del tema De la ISAPRE Boric se nos cae Entonces yo creo Que lo del CAE Es algo que Lo infla Lo infla En su nicho Pero que yo Yo concuerdo Con Con lo que se ha dicho El tema Puede discutirse El tema Los intereses Pero el tema De hoy día Como prioridad Yo si hay que poner Prioridad en educación La colocaría abajo Hasta los niños Que hoy día Es el gran problema Que tenemos Y lo segundo El tema Del ministerio A mi La verdad que lo tengo En duda La votación Fíjate Por dos aspectos Uno porque veo Que las atribuciones Que se entregan No vienen A dar una solución Algo que hoy día Está manejando El ministerio del interior Pero no veo ese cambio Y lo otro Que a mi me gustaría Que se hable De quien va a ser Quien lidera Este ministerio Porque si va a ser Una función De designación política Muy política Entonces para mi El tema de seguridad Hoy día Es tan técnico Tan técnico Que me gustaría Antes de votar Saber Y tener A la persona Que va a encabezar Ese ministerio Muchachos Tenemos que ir Al marketplace De Sin Filtro Ya al regreso Que tiene Uge A ver Que tiene Ah Ya lo decía La Rocío Se viene El cuenta cuentos Proyecto De condonación Del CAE Bancada Oficialista Respalda Anuncio Del gobierno Con que plata Muchachos No hay Ya Oficialista 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 Dejen